¡I'm a Boss Ass! ¡BITCH! 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 ¡I'm a Boss Ass! ¡BITCH! 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 Esto es Pollo Alfabético y como bien ya saben, yo soy el pollo. El día de hoy no vengo a hablar precisamente de libros, ni serios ni películas, no. El día de hoy vengo con un haul. Vengo a hablar de la ropa que me compré en febrero. Hablando con mi prima se me ocurrió la idea, ¿por qué? Porque sentí que compré hartas cosas en febrero y me gustaron bastante. Y después yo me pregunté en realidad a quién le interesa ver mi ropa, pero la verdad de las cosas es que es algo que yo quería compartir de todas maneras. Porque estoy como pasando por una especie de querer algo nuevo en cuanto a vestimenta y esas cosas. Entonces yo quise el día de hoy traerles a ustedes las cosillas que yo me compré en febrero. Y así ustedes también pueden decirme más o menos qué opinan. Así que empecemos de inmediato para que esto no se alargue demasiado. Bueno, esto no es precisamente de febrero, pero quise hacer la alusión igual. ¿Por qué? Porque esto estaba en mi video de favoritos que se los dejo por aquí. Y de verdad que me gusta mucho, mucho, mucho y me lo prestaron, no es mío, son lo peor. Y es esta polera negra. Esta polera es de mi prima y ella me la prestó porque me gusta mucho y porque siempre la uso en ocasiones especiales y cruciales. Así que yo se la pedí prestada, me la prestó y yo siempre he querido una. Y me dijeron que esta polera pertenece a un cómic. O sea que el diseño de la polera es sobre un cómic. Ya no recuerdo qué cómic era eso lo peor. Entonces no sé dónde conseguirla ni bien de qué se trata el diseño. Entonces... Es una disyuntiva muy grande. Luego en la feria me compré esta camisa que también sale en mi video de favoritos pero no es como mi favorita sino que sale como en un outfit que yo les mostré. No me gusta cómo quedan, son muchas rayas. En fin. Esta camisa me costó solamente mil pesos. No, miento. No, mil, sí. Mil o mil quinientos. Dos o tres dólares. Sí, mil o mil quinientos pesos. Es talla XXL y a mí me gusta mucho. Es marca Big Man porque yo soy un Big Man, ¿cachai? Luego de eso, acá cerca de mi casa hay un centro comercial y hay un fashion park. Y yo me compré estos pantalones. Los tengo arremangados, son unos jeans amarillos, son largos pero yo los arremangué. Me gustaron mucho porque estaban en oferta, regalados. Y tengo jeans verdes, rosado, burdeo, azul, negro, gris. Y me faltaba el jean amarillo y ahora lo tengo. Y me costó tres mil pesos nada más ni nada menos. Luego de eso, nuevamente en la feria a mi casero al que le compro siempre, le compré esta polera que me gusta muchísimo. Me gustó mucho los detallitos que trae, esos triangulitos en blanco. Aunque me hubiese gustado un poco más de haber traído, no sé, a lo mejor esto en blanco o líneas blancas en la manga. Pero me gusta de igual manera. Esa polera que ustedes ven ahí me costó 200 pesos chilenos que no alcanza a ser ni la mitad de un dólar. Y luego me compré esta que me costó exactamente lo mismo y la compré en el mismo lugar. Me gustó muchísimo esta polera. El único problema es que a mí me queda un poquito como grande, poquito, poquito, pero me gusta de igual manera. Y a mí siempre, yo siempre he usado ropa grande de la cintura para arriba. Porque siempre he sentido que la ropa que me queda como ceñida al cuerpo me da como calor, como que me siento como asfixiado, apretado, como me da claustrofobia usar mi talla. Así que siempre he usado dos tallas más grandes, una talla más grande. Luego me compré esta polerita que me costó 100 pesos chilenos. 100 pesos chilenos es muy, 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 muy poco, no es nada 100 pesos chilenos. Y me gustó mucho esta ya L, así que yo creo que me va a quedar bien. Me va a quedar perfecta, perfecta. Luego ese mismo día, esta fue la compra más cara, que fue 500 pesos, que fue exactamente un dólar. Me gusta mucho esta camisa y lo que más me gusta es que es elasticada. Bueno, mi adquisición más cara del mes, pero yo siempre he querido uno de estos y tenía el dinero y dije, bueno, pollo, tú nunca te compras, nunca te das como el gusto en este tipo de cosas. Así que una vez en tu vida que gastes tanto dinero en esto, no, no es malo. Y me compré uno de estos fusitos, que son como para, yo siempre lo relaciono con la gente que baila K-pop. Siempre hay gente que baila K-pop usando estos pantalones y a mí me gustan muchísimo. Me gustan los bolsillos y miren, por dentro trae forrito de leopardo. Estos pantalones son producto nacional, producto chileno. Ahí está, hecho en Chile. En Chile. Me costaron 13 mil pesos, que serían aproximadamente... 20... 21, 22, 24... O 25, 26 dólares. Fueron 26 dólares que me costaron esos pantalones. Y luego con mi prima, la que me prestó la polera, fuimos a una feria de las pulgas y yo compré este saquito que es como una mochila. Yo siempre he tenido ganas de usar estos saquitos. Nunca había tenido uno. Pero mucha gente me había dicho que eran cómodos. Entonces yo ahora me compré este a 3 mil pesos chilenos. ¿Ven ahí? 3 mil pesos son 6 dólares, si mal no recuerdo. Así que sí, este... Y miren el diseño de una calavera amarilla. En la misma feria me compré un gorrito. Me gustó harto porque pega con la ropa negra que tengo, ropa gris que tengo. Que ahora último está como llenando más mi ropero. Porque los otros dos gorros que tengo son más coloridos. Entonces yo necesitaba un gorro negro. Y si ustedes dirán... Oye, ese gorro tiene naranjo, es más colorido. Pero este gorro tiene negro y es más oscuro. Entonces puedo usarlo con ropa más oscura. Soy dark. También compré en la misma feria. Este parche me gustó muchísimo. Es un... Una... Un lobo como con cuerpo de ser humano. Y dibujando sobre una calavera. A mí me gustó muchísimo este parche. Y lo que más me gustó también es que es como blanco y negro. Lo encontré maravilloso. Simplemente maravilloso. Porque además uno lo puede colocar sobre varias prendas. O sea, uno no se limita por el color que tiene a usarlo, no sé, en cierto color. No. Como es blanco y negro, tú lo podéis poner donde queráis. Y por último, esto no es sobre ropa. Pero también lo compré. Y lo compré en el Captura la Bandera de Percy Jackson. Sí. Se lo compré a una muchacha que estaba vendiéndolos. Y es un... Ahí, no sé si se ve bien. Es un exfoliante. Para labios de rosa mosqueta. Me ha gustado mucho. Lo he usado ya un poco. Y es muy, muy, muy bueno. De verdad. Me costó 2 dólares, mil pesos chilenos. Y de verdad que es bastante bueno. Tiene vaselina sólida, azúcar, vitamina E, aceite de rosa mosqueta. Esos son sus ingredientes básicamente. Y a mí me gustó. Me está sirviendo bastante para mis labios. Y bueno, eso ha sido el haul del día de hoy. De verdad quería compartir estas compilitas que hice con ustedes. Porque básicamente en este canal ahora estoy como subiendo varias cosas. Random, además de libros y series y películas. Y me gusta la idea de usar a veces este canal como algo así como para un diario. Así como para enseñarles ciertas cosas que quiero compartir simplemente porque sí. A lo mejor no reseñar algo. Pero sí mostrarles a ustedes las cosas que voy adquiriendo. Para ver si a ustedes también les interesa, les gusta. A lo mejor les puedo decir dónde me conseguí esta ropa. Conseguirle yo también. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden hallarme en mis redes sociales. Saben que me haría muy feliz dándole me gusta a este videíto. Y si no les gusta el video, decirme en los comentarios en qué puedo mejorar. Porque la crítica constructiva siempre hace bien. Siempre hace bien. Y eso básicamente es el video del día de hoy. Espero que esté muy bien. Que hayan tenido una excelente semana de clases los que entraron al colegio. Yo entro el 16 de marzo y ya tengo ganas de entrar. Jamás pensé que iba a decir eso, pero sí tengo ganas de entrar. Lo dije. Y eso, espero que esté muy bien. Nos vemos en el próximo video de Pollo Alfabético. Chao.